Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Hoy he retrasado el vídeo de crónica de media sesión porque teníamos un montón de datos importantes a las dos y media. Además, teníamos la reunión del Banco Central Europeo. La reunión del Banco Central Europeo ha movido muy poquito mercado porque ha salido todo dentro de lo esperado. Han mantenido tipos y han dicho simplemente que están consiguiendo acercarse a los objetivos de inflación y que lo conseguirán si mantienen los tipos altos durante el tiempo suficiente. Bueno, más o menos es lo que ya sabíamos, no ha habido cambios. Pero sí que está moviendo mercado la batería de datos macroeconómicos que se han publicado en Estados Unidos. Sobre todo el dato de Producto Interior Bruto. Producto Interior Bruto mucho mejor de lo esperado en el cuarto trimestre 3,3% cuando se esperaba el 2%. Eso a priori no suele gustar al mercado ni a los bonos porque indica una economía más fuerte, aunque realmente está bajando desde el 4,20% anterior pero es mucho mejor de lo esperado. Pero ojo, el deflactor del Producto Interior Bruto ha bajado a 1,5%, gran sorpresa porque se esperaba el 2,3% y esto está haciendo pensar a los analistas que lo están comentando ya en las crónicas que podría indicar que el dato de PCE mañana va a salir bien. Es decir, que este dato relacionado con la inflación, el deflactor del PIB que se publica, está compensando los efectos de que la cifra haya salido mejor de lo esperado y al mercado no le está disgustando. Miren el S&P 500 que está subiendo 0,32%, el Nasdaq 0,44%. Además, también se ha dado el dato de paro semanal que ha quedado muy por encima de lo esperado. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Que el mercado laboral se tranquilice. 214.000 peticiones de subsidio cuando se esperaban tan solo 2.000. Además, seguimos teniendo en cuenta los resultados empresariales que se han publicado que son muy importantes. Tesla, menos 8% después de resultados pero IBM más 7,5%. En Europa Nokia sube 7% siempre después de resultados y STM Micro está bajando el 3% pero en el sector tecnológico compensa porque ASML sigue subiendo. El petróleo fuerte más 1,40% porque las cosas se siguen complicando en el Mar Rojo y hoy un par de navieras importantes han dicho que ya no van a tomar más esa ruta y van a pasar por el cabo de buena esperanza debido al peligro de ataque de los UTIES. Esto está provocando que el petróleo suba. En Alemania, mal dato como siempre, el dato de confianza empresarial IFO del Instituto Alemán IFO ha quedado en 85,2% cuando se esperaba 86,7%.